Ayer se vinieron a conocer datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la República Argentina, cifras de la pobreza a nivel nacional. El dato importante es que creció. Sí. Creció un 27.3%. 27.3%. A pesar de que el dato nacional creció, solo en unas pocas provincias se vio una suba del desempleo. En 10 de las 24 el desempleo aumentó respecto a fines del 2017. Y lo decíamos, los datos corresponden al primer semestre de 2018. Fueron difundidos por el INDEC. En Mendoza hay casi 60.000 familias que están afectadas por esto, lo que significa que un 20% de la población no alcanza a cubrir las necesidades de alimentación, de educación, de transporte, de salud. Como te decía Ricardo, la medición superó el 27.3%. Macri salió a reconocer esta realidad e insistió en su promesa de campaña de reducir la pobreza. En su momento dijeron pobreza cero. No sabíamos que era muy difícil y sobre todo que ha ido aumentando esta cifra. Bueno, hay un listado dado a conocer por el Instituto de Estadísticas y Censo. Se destacan Santiago del Estero, considerada una de las provincias más pobres de la República Argentina. En el Chaco también, donde entre fines del 17 y mediados de este año, el porcentaje de población en situación de pobreza, fíjense, experimentó una baja. Le siguieron San Luis y Río Negro, provincias en donde bajó los índices de pobreza. En términos nominales, los centros urbanos con el menor nivel de pobreza fueron los de la ciudad de Buenos Aires y en Ushuaia. Mientras que las regiones con el mayor nivel de desempleo están concentradas en el interior del país, como Santiago del Estero. Santiago del Estero tiene un nivel de pobreza del 44.7%. Corrientes le sigue con 36.8%. Mendoza está en los mismos niveles, la provincia en general, que a nivel nacional, 27.3%. En el Gran Mendoza, únicamente, en el Gran Mendoza, el registro oficial marca un 20% de personas, de mendocinos, que viven en este sector, que están viviendo en la pobreza. ¿Qué significa vivir en la pobreza? Bueno, que no cubren sus necesidades básicas, ni de alimentación, ni de educación, ni de transporte, ni siquiera de salud. Ni de servicios. Ni de servicios. ¿Dónde viven? Algunos no los tienen directamente los servicios. Sí. Otros los tienen interrumpidos por falta de pagos. Bueno, es la realidad que nos toca vivir. ¡Gracias!